Hola queridos amigos sean todos bienvenidos soy Adriana Uril y hoy juntos haremos este lindo collar como siempre tendremos algunos tips en el transcurso del vídeo y me encantaría que lo vieran hasta el final recuerden por favor compartir también este tutorial que tal vez que sea útil a alguien más bueno vamos al taller a prepararnos a cortar los hilos a ver los materiales y a empezar de acuerdo vamos tijeras de hilo para nuestro proyecto del día de hoy vamos a utilizar esta escala de colores puesto que vamos a realizar un girasol pero eso no quiere decir que no podamos cambiar los tonos a utilizar o la gama de colores puesto que es una flor y las flores pues traen la propiedad de que regalarnos sus facetas en diferentes tonos así es de que lo podemos hacer también vamos a necesitar una cadena no necesariamente tiene que ser como la que tengo yo en este momento pero si una cadena para suspender nuestro dije vamos a necesitar una pequeña argolla del mismo color de la cadena y un avalorio que también puede ser acorde a nuestra cadena y no necesariamente tiene que ser del mismo color podemos utilizar un cristal para decorar una piedra en fin también vamos a necesitar también vamos a necesitar una piedra esta tiene un orificio un poco grande no es necesario que ésta sea una piedra podemos reemplazarla por un cristal de sharovski por otro tipo de accesorios no necesariamente tiene que ser igual bueno vámonos entonces a cortar los materiales a cortar los hilos y a empezar nuestro proyecto empezamos con nuestro hilo más oscuro y vamos a pasarlo dos veces por la piedra como lo vamos a hacer pasamos la primera vez en forma de ocho volvemos a pasar por eso es importante que nuestra pieza tenga el orificio grande para que pueda pasar las hebras tres veces aquí ya lo voy a pasarlo por segunda vez muy bien y nos encontramos en este momento en esta posición ahora vamos a pasar este en sentido contrario y lo vamos a hacer de la siguiente manera como está un poco ajustado aquí colocamos el hilo en medio de los otros dos y jalamos en sentido contrario aquí es un poquito más duro más difícil pero lo podemos lograr nos debe quedar algo así si por alguna circunstancia el edificio es más pequeño y no podemos hacerlo como lo hice yo entonces lo que hacemos es que separamos el hilo vamos a hacer una prueba con otra piedra para que lo veamos vamos a separar el hilo de la siguiente manera este hilo trae dos hebras entonces lo giramos en sentido contrario para soltar el hilo y así nos quedan dos hebras entonces teniendo la opción de un hilo más delgado podemos hacerlo más fácil pero exactamente el procedimiento es el mismo solamente que tenemos la opción de un hilo más delgado él no se va a romper porque es un hilo muy resistente así que no tenemos ningún inconveniente en trabajar de esta manera también bueno vamos a retirar este que ya voy a utilizar este que está acá mejor bueno teniendo los hilos en esta posición en nuestra forma de 8 vamos a ubicar en cada en cada globito de estos nuestros hilos doblados a la mitad con un nudo de alondra en este caso vamos a colocar cuatro aquí y cuatro aquí cuando tenemos ya nuestros hilos vamos a bajar de uno de los dos extremos vamos a jalar para que ellos se vayan acercando hacia el centro no están en la piedra voy a desplazar este porque este no lo voy a utilizar voy a trabajar con este entonces necesito que me quede lo más cerca posible antes de cerrar de verificar cuál extremo es el que tensa el otro lado si yo a lo aquí ya no me da más entonces debe ser este que está aquí el que tensa la parte de arriba entonces empiezo a jalar hasta cerrar en la parte superior de nuestro 8 y nuevamente tensamos este nos debe quedar de la siguiente manera organizamos los nudos templamos bien acá los hilos que están en amarillo en este caso me voy a apoyar con la yema de mis dedos y voy a templar para que me queden organizados este es el lado derecho entonces voy a girar porque necesito trabajar por el lado contrario voy a buscar la forma sostenerme por aquí y con este mismo hilo voy a trabajar sobre cada uno de los hilos que van alrededor tomándolos como guía cada uno de ellos y por debajo voy a tejer con mi hilo marrón con nudo festón en diagonal en dirección hacia mi lado izquierdo nuevamente paso por debajo del siguiente hilo y de esta manera voy a hacer con todos hasta completar en este caso ya no tenemos ocho hilos sino que tenemos dieciséis notemos que el hilo que estaban por debajo pequeño no me obstruye en nada entonces sencillamente hago un poco de presión para acercar el tejido y el que queda escondido por la parte de abajo siente que no nos va a incluir en absolutamente nada en este caso voy a cortar estos definitivamente los voy a cortar porque ya no vamos a trabajar más con ellos vamos a trabajar entonces con nuestro hilo de color más oscuro de amarillo más oscuro y voy a aplicar la técnica que les enseñe en el vídeo anterior de ahorrar hilo para no desprender de nuestro cono él y cortar la hebra hacemos un doblete de mariposa de tal manera que cuando ubiquemos nuestro hilo nos va a quedar un nudo de alondra después de haber puesto nuestro primer nudo de alondra en el primer hilo vamos a ubicar sobre el hilo tejedor en este caso el amarillo oscuro vamos a ubicar uno de nuestros hilos de veinte centímetros los anteriores eran de 25 estos son de 20 con un nudo de alondra sencillo lo acercamos bien hasta el interior de nuestro pétalo y como el pétalo lo conforman dos hilos entonces vamos a cerrar pasando por encima y hacemos entonces nuestro truquito de girar y pasar nuestro hilo nuevamente giramos y pasamos nuestro hilo aquí he formado un nudo festón con dirección a la derecha vamos a armar nuestro segundo pétalo iniciamos con el primer hilo hacemos lo mismo giramos sobre nuestros dedos pasamos dos veces porque recordemos que el nudo festón se compone de dos lazadas y nuevamente sobre esta guía vamos a colocar nuevamente un segundo hilo que va a ser el interior de nuestro segundo pétalo nuevamente con nudo de alondra lo cerramos hasta el centro y utilizamos el hilo que sigue que va a ser la parte exterior de nuestro pétalo nuevamente tomamos el hilo giro otra vez cerrando nuestro nudo festón de igual manera vamos a hacer con todos nuestros pétalos si lo hicimos lo correcto como hemos colocado doble hilo para cada pétalo nos va a salir ocho pétalos así que voy a hacerlo mientras que ustedes van cortando los materiales aquí he cortado el hilo para que veamos la explicación cuando el hilo está cortado y es exactamente lo mismo hago doble lazada con nudo festón hacia mi derecha sobre el hilo oscuro voy a colocar uno de nuestros hilos de 20 centímetros tomo el hilo que sigue que es la parte que cierra nuestro pétalo nuevamente voy a colocar en el hilo que sigue doble lazada que me forma un nudo festón a mi derecha y sobre este voy a colocar mi último hilo con nudo de alondra recordemos que abajo en la cajita de descripción está toda la información con respecto a los nudos que utilizamos tomamos nuestro último hilo y nuevamente hacemos una lazada dos lazadas y concluimos con nudo festón aquí nos damos cuenta de que exactamente los hilos nos dieron justo para completar nuestros pétalos este tampoco lo voy a utilizar más lo voy a pasar por debajo voy a cortarlo un poco más pequeño porque ya no lo voy a utilizar bueno, ahora vamos a trabajar pétalo a pétalo vamos a aplicar entonces en nuestra técnica de ahorrar hilo hacemos exactamente lo mismo un globito, hacemos la mariposa, la cerramos y vamos a trabajar como dijimos pétalo por pétalo voy a trabajar primero con este pétalo así que ubicamos nuestro hilo en el primer hilo escondemos el más pequeño vamos a pasarlo por debajo de tal manera que no nos obstruya y no se lo vea luego con el hilo que sigue que es el de la parte interior de nuestro pétalo vamos a separar estos un poco nuestro pétalo lo componen exactamente estos cuatro hilos entonces con el hilo que sigue nuevamente hago mi nudo festón en dirección a la derecha con el segundo también tercero y con el cuarto ahora me voy a regresar exactamente hago lo mismo giro en mis dedos paso no se preocupen para aquellos que no han conocido como es el procedimiento que no lo han logrado entender voy a explicarlo en el pétalo siguiente para que no tenga ninguna confusión simplemente me gusta compartir mis pequeños tipsitos para que no tengan ningún problema aquí tenemos de nuevo los cuatro hilos ahora con el hilo que venía tejiendo o sea con este que es el tejedor voy a separarlo y voy a trabajar solamente con los cuatro hilos que tenemos aquí entonces este que es el externo vamos a separarlos así lo paso a mi mano derecha y por debajo tomo el segundo y hago un nudo festón hacia la izquierda dejo estos dos de un lado tomo los dos siguientes el externo lo paso a mi mano izquierda y con el otro hago un nudo festón en dirección a la derecha luego me encuentro con los dos hilos que están al centro los cruzo y hago un nudo festón no importa si es a la derecha o si es a la izquierda aquí ya tenemos nuestro primer pétalo de esta misma forma vamos a terminar todos nuestros pétalos pero para aquellos que no entendieron cómo se hace el ahorro del hilo vamos a hacer con un trozo de hilo vamos a cortar 20 centímetros y vamos a hacer exactamente lo mismo pero solamente con el hilo cortado entonces voy a colocar un alfiler por aquí hacemos un pequeño nudo pasamos por el alfiler tomo el primer hilo y hago nudo festón hacia mi derecha paso por debajo al segundo hilo nuevamente hago nudo festón nuevamente por el tercer hilo por el cuarto ahora me regreso con el hilo que vengo tejiendo el hilo tejedor lo paso por debajo hago nudo festón hacia mi izquierda paso por debajo del segundo hilo nuevamente hago nudo festón hacia mi izquierda con el tercer hilo también lo paso por encima y con el tejedor hago nudo festón hacia la izquierda y con el cuarto también hago nudo festón hacia mi izquierda estos pequeños hilos los necesitamos los necesitamos para poder manipular pero si contamos cada trozo de hilo de estos en cada proyecto es un material que estamos desperdiciando por eso me gusta la primera técnica pero es a elección de ustedes bueno nuevamente nos encontramos con nuestros cuatro hilos para hacer el pétalo tomo el primer hilo de mi mano derecha y con el segundo hilo hago nudo festón hacia mi izquierda no falta el perro en el video ¿verdad? el último lo tomo de mi mano izquierda y el tercero con nudo festón hacia mi derecha los dos hilos del centro los cruzo y hago un nudo festón para terminar nuestro pétalo pueden elegir el método que más les favorezca con el que más se sientan cómodos y de esta misma manera vamos a hacer todos los pétalos al llegar a nuestro último pétalo vamos a trabajar en la misma forma cerrando nuestro pétalo pero hay un pequeño detalle al final y es muy importante entonces que tomamos en cuenta el procedimiento tomamos el hilo de la izquierda de la mano derecha haciendo nudo festón hacia la izquierda lo mismo que hicimos anteriormente cruzamos nuestros hilos haciendo nudo festón a la derecha y los dos del medio igual es exactamente lo mismo ahora es donde viene el dato diferente tomamos los mismos cuatro hilos y sobre el hilo en este caso el segundo voy a tomar el hilo que está al lado izquierdo hago una lazada medio nudo en este caso y regreso por debajo haciendo una lazada hacia afuera es medio nudo hacia adentro medio nudo hacia afuera nuevamente tomamos nuestro hilo en este caso sería el uno dos el tercero el hilo más pequeño pasa por debajo haciendo una lazada hacia el centro o sea medio nudo pasa por debajo y hace de nuevo una lazada hacia la derecha de esta manera nos queda un pequeño rombito que vamos a cerrar antes de cerrar nuestro rombito recordamos nuestra argollita bueno vamos a ponerla en cualquiera de los dos hilos la dejamos caer y hacemos un nudo festón en este caso lo voy a hacer hacia la derecha no importa el sentido luego la argollita nos va a quedar libre y por allí vamos a pasar nuestra cadena listo vamos a verlo más de cerca al final del vídeo les tengo una sorpresa para que vean que este girasol nos da una cantidad de cosas bonitas para trabajar ahora solamente nos queda cortar y quemar como siempre yo empiezo con el último nudo de cada pétalo para que no se nos vaya a soltar recordamos que quemamos con la parte azul de la llama para que no no vaya a manchar el hilo y de esta manera lo hacemos con todo y luego cortamos todos nuestros hilos bueno ya hemos terminado entonces nuestro girasol ha quedado precioso ahí tenemos nuestra argolla para colocar ahora nuestra cadena totalmente prolijo vamos entonces a ver que tal nos quedó vamos entonces a traer nuestra cadena y a ubicar el di en este caso voy a buscar el centro buscamos el centro de nuestra cadena en este caso tendríamos que colocarla aquí tomamos nuestras pinzas buscamos la argolla recuerden que siempre hay que abrir en diagonal ahí hemos abierto en diagonal ahí se ve bien vamos a colocar entonces nuestra cadena para aquellos que que desean también hacer un cordón en este caso para no colocarle una cadena también se puede colocar un cordón de macramé pero bueno hoy quise hacer algo diferente y pues me pareció muy lindo colocarle a nuestro colgante algo brillante si desean también en la parte inferior podemos colocarle un dije acorde pues al collar voy a tomar una argolla de las mismas que con las que conecte el collar voy a separarla en diagonal nuevamente y aquí tengo un dije este es en acero porque mi cadena es en acero y lo voy a agregar al pétalo que está en la parte inferior y de esta forma vamos a anexar entonces el dije espero que les guste este tutorial y que me manden fotitos como siempre al grupo macramé 123 les voy a enseñar también otro proyecto que se puede hacer con esta misma flor yo aquí tengo uno de dos pendientes exactamente es el mismo procedimiento a este le he puesto un dije en otra forma y he agregado un un broche de para pendiente en forma de pin así es de que se pueden hacer los pendientes y se puede hacer en el collar bueno como nuestro proyecto es el del collar nos falta algo muy importante que siempre lo hago darle nuestro bañito de luz al material a la flor derritiendo un poco la cera y listo bueno ha sido muy entretenido para mí esto la verdad muchísimas gracias por estar en cada tutorial y nos vemos hasta el próximo adiós hasta pronto chau Gracias por ver el video.